Están un poco adquirosos, eh Pues que yo estaba durmiendo tan tranquila Me levanto y me iba a poner los zapatos Y han desaparecido ¿Cómo que han desaparecido los zapatos? ¿No notas como que están pasando cosas raras en casa? ¿A qué te refieres? Están flotando ¡Chavales! ¡Estoy flipando! ¡Os pongo un contexto! Ya sabéis que durante estos meses un espía loco Unos maleantes Incluso el calvo con el enano han intentado robarnos en casa Pero nadie ha conseguido nada Pero lo que ha pasado hoy No tiene ningún tipo de sentido Y sí, un hombre invisible Pero vais a flipar Estaba en mi cuarto leyendo tranquilamente el nuevo libro Cuando de repente me llegó una notificación Así que cerré el libro, lo dejé en la mesita de noche Empecé a revisar el teléfono Y cuando me di cuenta El libro ya no estaba ¿Qué? ¿Cómo? A ver, yo voy a tirar el libro aquí, ¿no? No lo tiré así ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el libro? Me está empezando a rayar Es como si hubiera desaparecido literal Es que no está de bajo de nada Estoy flipando ahora mismo ¿What? Pensaba que me había vuelto loco Pero no solamente me pasaba a mí A mí también Estaba ordenando mi armario Y de repente Vamos a estar todo lleno Me da igual, tío Espera, es que poderme ordenar ahora, tú Esto aquí Y la ropita de fútbol La ropita de fútbol La ropita de fútbol Guau, guau Tenía estar un poco arquerosos, ¿eh? Vaya caca, tú Vaya caconcio Bueno, ya lo voy a escogeré ¿En la bolsa? ¿En la bolsa? ¡Ey, en la bolsa! Ah, la he metido aquí ¿Dónde ha dejado la maldita bolsa? ¡Me cago en la leche! No os quiero desvelar nada Si lo pillamos y no lo pillamos ¿Quién era invisible? ¿No invisible? Que ahora es hasta el final Pero solamente os digo una cosa Si hay alguien que sea miedica O que tenga muchísima mierda en este vídeo Y no sea fuerte Que se vaya ahora mismo del vídeo Así comenzó todo Con una increíble sorpresa para abril Ya os adelanto que a mí No me gustó nada Ni aún hay tampoco Por cierto, no olvidéis Que este viernes 1 Sale el peluche de Max Un peluche que es brutal Y súper cómodo para dormir Y se van a sacar muy pocos Así que estaros muy atentos ¡He vuelto! Y ahora vuelve Juk Recordad que yo lo he hecho Y le prohibí la entrada a la máximo A mí me da igual que Arta me haya echado Y que me haya prohibido la entrada Así que me voy a colar en la máximo Vale chicos La primera misión es que no me vea Arta Porque si me vea Arta lo hemos liado Y lo primero que tenemos que hacer Es que me vea alguien de mi equipo Entonces lo que podemos hacer es Subir arriba A ver si hay alguien Mi reencuentro con Abril va a ser súper romántico Así que vamos Recordad que Juk intentó ligarse a Abril Mientras que una estaba de viaje con su crush Se peleaba con ella por Iker el millonario Que lo odia ahora mismo Ahí está Silky Que es como sabéis Es uno de mis mejores amigos Y pues yo creo que se va a sorprender mucho Mientras tanto yo no estaba en casa Pero a continuación de este vídeo Veréis como Juk se reencuentra con toda la máximo Las reacciones Sobre todo la de Abril ¡Vais a alucinar! Pero el Hombre Invisible no iba a parar ¡Lalado! ¡Sí, Omar! Voy a leer el nuevo libro Así que vamos a ver cómo es Arta en la ciudad máxima Capítulo 2 Vosotros ¡Eh! Vosotros Muchachos El alcalde nos señala mientras sale del coche ¡Uf! ¡Pero sí! Nosotros Pablo apunta con sus pulgones hacia él Charlie mira por encima de su hombre ¡No sabéis los despistados! Grita uno de sus compañeros A ver... ¡Es a una tonelada! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo Ramiro ¡Uf! ¡Qué normal! ¡Mental! Con todas las reformas y reparaciones que existen en nuestras hermosas localizaciones Tras los últimos y terribles al comentario ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno Ya me he cambiado un poco la verdad El primer capítulo por favor está Me encanta Bueno Me voy a ¿Lo tenemos? Y las zapatillas Hello Se han puesto en algún lado Porque aquí no están No están en ningún lado ¿Y esto? Pero si yo las había dejado ahí Era un graciosillo, ¿no? Seguramente Que me habían quitado las pambas Para hacer la bromita De mi ciclo ahí Tope de graciosos Pues no hace gracia Tío, devolverme mis pambas Que ahora necesito para bajar abajo Por favor Tío, me pago en la leche Vale, chicos Está ahí Sergi Que está leyendo Así que vamos a sorprender ¡Burn! 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 Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Que puede te pillarte harta Y como te pillarte Te mata Ya Estás aquí, bro Estás aquí Tío Cuánto tiempo Estaba muy triste Porque te habías ido Y no me podía despedir de ti Pero bueno, Sergi Que da igual Que he vuelto Y más fuerte Que nunca, chaval ¡Vamos! Pero, bro ¿A qué has vuelto? Pues nada He vuelto Para reencontrarme con Abril ¡Hola, bro! Bueno, pero te cuida Porque Abril está muy cabreada Contigo, ¿eh? Bueno, nada Da igual Eso Dejámoslo pasar Bueno, pero Dejámoslo Porque también tienes Una cosa Que tendrás que superar Como un obstáculo, ¿no? Se llama Ike Ike la línea millonaria ¿Sabes quién es? Millonario Sí, soy más rico Que él Seguramente Madre Quedamos hasta el final del vídeo Porque el reencuentro De Abril y Jux Va a ser súper épico Y bueno ¿Nos vamos para arriba? Vámonos para arriba Vale Corre, corre Y cuando volvimos a casa ¡Buah! Está guapo, eh, tío Está guapo Está guapo La competición ha sido bastante Pero bastante chula ¿Qué vas a hacer ahora? Pues yo voy a sentir un poco Porque la verdad Que estoy bastante Bastante reventado Venga Escúchate una secada Buenas noches Y eres como abuelo Sabéis Necesito descansar A mediodía Yo estoy operativo Y voy activo Chaca, 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 chaca Chaca ¿Yuk, estás preparado Para ir a sorprender Al gorila Al mejor A Guille, ¿eh? Pues claro que sí Madre Vale, vale Eso te digo la cosa Está durmiendo Así que vamos a despertarle ahí Con pulitazos Oh, guay Y ahora nos tiramos encima Sí, sí, sí Corre, corre, corre ¡Guille! ¡Guille! ¡Toma! 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 ¿Qué hacéis? ¡Toma! 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 ¡Sí! ¡Mi tío! ¡Mi tío! ¡Mi tío! ¡Dale! Ahora sí, tío Ahora sí que estamos En el equipo completo Vale, vale Pero, Guille El problema es que Si me pilla Harta Me va a matar O sea ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Yo me encargo de Harta Si Harta te dice algo Me repito la cabeza también Tú tranquilo Te vas a quedar aquí Ahora sí que La vamos a liar bien Aquí en casa Siempre faltaba uno Y ahora somos los tres Los mejores Sí, 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 sí Pero, Rigen, ¿me tienes que ayudar a reencontrarme con Abril para que me pertenganme? Claro, claro, bueno, hacemos una cosa ahí de arriba y yo ahora vengo, ¿vale? Y me quedo aquí haciendo una cosita que tengo que hacer y ahora os aviso. Venga, chavales. Qué maldita locura, no entiendo cómo ha vuelto Yuki a Mate así de sorpresa, o sea, sin yo saberlo. Pero tenemos un serio problema. ¡Alta, alta, alta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no entiendo nada, no lo entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes? Pues que yo estaba durmiendo tan tranquila, me levanto y me iba a poner los zapatos y han desaparecido, o sea, se han esfumado por la carísima. ¿Por qué han desaparecido los zapatos? Eh, pues no lo sé, yo me los había dejado ahí en la cama para cuando me levanto y ponérmelos, vale, pues no estaban. Yo no he sido, a lo mejor ha sido alguien más, pero ¿hay alguien que esté en esta planta? ¿Qué vano? ¿Está algo así que yo? Es que, Abril, te cuento una cosa que no sé si te va a gustar o lo que sea. ¿Tú crees en los fantasmas? ¿Qué? ¿Tú crees en las cosas súper extrañas en plan rollo premoniciones fantásticas? Bueno, a ver, yo he visto muchas pelis, muchas series de eso, pero no, no creo. ¿No crees en los fantasmas? No, porque eso no existe. Pues, Abril, yo también pienso que no existe, pero sí que es verdad que están pasando cosas súper extrañas. Yo había dejado mi teléfono y también se había esfumado. A no ser que alguien sea maldidamente invisible, no he visto absolutamente a nadie entrar en mi cuarto. Exactamente, yo tampoco, porque a mí que me desaparezcan las zapatillas, de repente, pues no. Es que no tiene ningún sentido, además, ¿quién te va a quitar las zapatillas si nadie tiene tu número de calzado? Pues la verdad, Ahorita, que no lo sé, a lo mejor alguien nos está haciendo una broma o... Natalia sabe de cosas de estas, de locas, de brujas y de fantasmas y de todo. Vamos a preguntarle. Natalia, 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 ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo aquí? Nada, me estaba leyendo el nuevo libro de Ahorita y en la ciudad máxima, que por si no lo habéis visto. Sí, sí, súper divertido, ya sabéis que ahora tenéis la primera línea de las tiendas más cercanas de vuestra casa. Está súper mega ultra chulo, con los mejores dibujos, muchísimo texto y la mejor calidad de libros. Pero bueno, Natalia, escúchame, tenemos que preguntarte una cosa. En la que tú eres experta, eres experta en pocas cosas, pero en esta eres súper experta. ¿El chisme? No, no es el chisme. ¿Oye, en qué? ¿Estás preparado para demostrarle quién manda? Pues claro que sí, vamos a demostrarle quién somos. Ay, tranqui. ¡Iker! ¡Hombre! ¿Qué es de aquí? ¿Se te han prohibido la entrada? El que está aquí es más millonario que tú. ¿Es más millonario que dices? Pues sí, juega en Madrid. Tú, primero, ¿qué haces en mi casa? El segundo, ¿te han prohibido la entrada, eh? Primero, me he colado, segundo, voy a reencontrarme con Áurel. Primero, te vas a pirar, segundo, Áurel no te quiere. Bueno, Natalia, nos están ocurriendo un par de cosas extrañas, ¿no? Como de extrañas. Bueno, pues que a los dos es como que nos ha desaparecido una cosa que teníamos literalmente al lado. ¿Lo tenéis muy, muy cerca? Sí, ¿no? Sí, claro. ¿Y de repente, pum? De repente desapareció. Pues en estos casos yo siempre suelo acudir a una amiga que entiende bastante de cosas místicas y cosas paranormales y tal. Yo sé bastante porque me relaciono mucho con este tipo de gente. No sé si os puedo ayudar en eso. ¿Qué es lo que puede ser? O sea, literalmente han desaparecido los objetos de un segundo para otro, ¿sabes? ¿Y no había nadie más ahí? ¿No, no? No, yo estaba sola y me han desaparecido los zapatos y que las había dejado al lado. Claro. ¿Y el libro? Que vosotros sepáis, a lo mejor no estabais solos. ¿Cómo no estábamos solos? ¿En qué sentido? No lo entiendo. Bueno, pues que a veces hay entes, que los entes son almas que se quedan por el espacio. Son seres que ya no están aquí y a veces, pues en vez de irse para arriba, se quedan aquí. O sea, ¿estás diciendo que hay un fantasma, un ente de una persona fallecida en esta casa? Más que entes, su alma está aquí. ¿Qué? Sí, puede ser. Sí, sí. ¿Y qué hay que hacer para que se vayan? Vale, solo hay una opción y es hacer una ouija. ¿Cómo una ouija? No, 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 yo no voy a hacer una ouija. Abril, 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 no, no te vas. Me cago en la maldita leche, Natalia. ¿Qué quieres que le diga? ¿Es la verdad? Es que sí, bro. ¿Qué? Bro, con él no te metas, ¿no? Con él no te metas. ¿Qué? Tú sabes aquí. Tú no haces la que faltaba. Claro, es que vivo aquí. Pues mira, es lo que hay. Me quiero reencontrar con Auris. Madre mía, lo que me falta. Eso, eso, yo no voy a reencontrarte. Así, así. Que te caen las hojas. Cállate ya. Que te caen los dos. Tío, parad ya. Vale. ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Para ya! Joder, Max, los cuatro, tío, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Porque, a ver, Iker es mi amigo y yo también era mi amigo antes. Pero claro, es que yo ahora mismo estoy en el equipo de Iker. Bueno, mira, ¿sabes qué? Tú te vas a ir a tu casa, a tu mansión. No, 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 perdón. He salido a casa y si quiere echar a todo el mundo, al menos ahí me dejará estar aquí. Y por eso tengo que hacerle la pelota a Iker. Pero claro, ahora Yuk también es un jugador profesional. Y antes era de su equipo, antes de ser del equipo de Iker. Y tiene mucho dinero ahora. Entonces, no sé, no sé qué hacer. Yo me quedo aquí y paso el problema. Ahora mismo voy a ir a hablar a Guillebeck y te vamos a echar, pero para siempre. Ah, sí, sí, muy bien. Soñales malis, ¿eh? Soñales malis. Soñales malis. Soñales malis, fringao. Pero, ¿qué dices? Que me bajes la mano, me bajes la mano. Solo me que te digo. Baja la mano, baja la mano. ¡Ey! Conmigo no te vas a comprar la casa. Conmigo no te pases que te puedo comprar la casa. Pero si la casa es mía, ¿qué vas a comprar? No, para ti. Si no te das ni un euro. Ahora mismo voy a ir a hablar con Guillebeck y os vais a cagar, ¿verdad? ¡Uy, que tiembro! ¡Uy, que tiembro de fe! ¿Eh, payaso? Que eres un payaso. Guillebeck te va a meter un puñetate que te va a llevar hasta la estratosfera. Ahora vengo, ahora vengo. Eso, os vais a enterar, chavales, que os queréis mucho. A ver, ¿qué? ¡No cállate, eh! ¡No cállate! ¡No cállate! ¡No cállate! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Guillebeck, me cago en la leche. ¿Por qué ha vuelto a Yuuk? ¿Pero a mí qué me estás contando? No, que me estás contando no. Lo que pasa es que yo sé perfectamente que a lo mejor tú has sido el culpable de que haya vuelto. Jenny, tienes razón diciendo a lo mejor. ¿Qué eso quiere decir? Que no, yo no he traído a Yuuk aquí. A ver, Guillebeck. Ya sabes que le hizo un feo brutal a Yuuk. ¿Qué le prohibió? Le ha entrado a la casa. Le insultó por redes sociales, tío. Ya lo sé, tío. Ya lo sé. Por eso yo no le he dicho a Yuuk que venga. Yo soy del equipo de Iker. Ay, de verdad, qué pesado que eres, tío. Y escúchame. Y escúchame una cosa porque ya cambiando de tema, ¿no notas como que están pasando cosas raras en casa? ¿A qué te refieres? No sé, no te ha desaparecido algo. Sí, me ha desaparecido un libro que en plan rollo misteriosamente ha desaparecido. Después de abril también me ha dicho que le habían desaparecido los zapatos. Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo hace una hora entro por aquí tranquilamente. He venido con mi compra. He ido a poner la ropa en robar el armario y la he dejado un sur en el sol y me ha desaparecido la bolsa. ¿Dónde maldita está mi bolsa? Me has robado tú, ¿no? Ah, te gusta mi ropa. ¡Me has robado tú la ropa! Bueno, yo no te he robado absolutamente nada. En plan, yo al menos no he escuchado a nadie en ningún paso. He sabido, pues no sé cómo se ha abierto la puerta. A ver tampoco he escuchado nada. Hemos preguntado a Natalia y nos ha dicho que, bueno, que a lo mejor antes de vivir nosotros aquí, aquí vivía otra persona que se supone que falleció o murió o algo así. Entonces el espíritu, dice Natalia, que puede quedarse atrapado aquí, ¿sabes? Vale, escucha, a estas cosas no me molan nada de los espíritus y todo esto, así que no vayáis por este tema porque... Es lo que me ha dicho Natalia y tiene todo el sentido del mundo. ¡Me da mucho miedo, tío, los fantasmas! Vamos a pensar fuera de cámaras porque la verdad es que esto da bastante mal rollo. Y después de estar un buen rato pensando, decidimos hacer lo siguiente. En este momento nos pusimos las pilas con el hombre invisible. Le hicimos una trampa. Pusimos una gran cámara. Bro, ¿estás preparado? Eh, no sé. Ahora mismo aquí está Abril, eh, o sea, es el momento más esperado del vídeo. Ya ves, y es que el problema es que, como está rayada ahí, yo no sé cómo reaccionará. ¿Quieres que entre contigo o tú solo? Hombre, yo quiero que contigo, la verdad. ¿Sí? Sí. Pues vale, va. Después de todo el maldito día nos hemos dignado y hemos tenido la idea. Vamos a poner una cámara oculta y vamos a dejar este plato de pollo recién hecho que huele súper, súper bien justamente aquí, ¿vale? Bien, pero esta era mi comida, tío. Da igual que lleve. Ahora mismo lo más importante es descubrir qué es esa cosa. Pero que he estado mucho rato haciéndolo. Da igual. ¿Abril? Cierra los ojos. Sí, para. Cierra los ojos. Para. Cierra los ojos. Para. Oye, ¿qué pasa? Me haces daño. Dale, cuidado, no te muevas tanto. Vale, vale, ya está. ¿Qué pasa? Mira, no para. Y vamos a poner la GoPro para vigilar. Vamos a ponerla súper escondida y vamos a ponerla justamente aquí, entre las cajas, ¿vale? Le vamos a poner incluso, le damos la vuelta por aquí y la ponemos así. Es imposible que se vea. Es que mirad, es prácticamente invisible. Sí, la verdad que no se ve. Por lo cual vamos a dejar la cocina justamente por aquí. Nos vamos a la gaming que acabo de conectar la GoPro con la pantalla del PC y vamos a ver qué es esa cosa. Ha vuelto la persona que tanto esperabas. Abril, he vuelto. ¿Qué haces aquí? Para, 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 que no, que no, ¿qué haces aquí? No estoy entendiendo nada, ¿qué haces aquí? Pues nada, me quería reencontrar contigo y pedirte perdón. ¿Me perdonas a abrir por todo lo que te hice? Bueno, a ver, es que no tengo poder ir con la idea. Bueno, bueno, yo mejor me voy y te dejo solo, ¿vale, bro? Suelta. Y bueno, eh, te he querido un abrazo. Que no pasa nada, Yu. Ya está, que sí, que te perdono, que no pasa nada. ¿Sí? ¿Me perdonas? ¡Sí! ¡Nadie, abril es lo mejor! ¡Nadie, abril es lo mejor! ¡Ya, chau! Vale, ya lo tengo conectado. Ahora mismo lo único que queda es simplemente esperar, esperar, esperar y esperar a que pase algo. Pues yo hoy en día voy a leer Arta de Max 2. Y yo Arta 8, Maximus 4. Mientras tanto, pues nos entretenemos y nos lo pasamos bien. Eh, Yu se no lo he leído aún. No, tío, pues te fastidias. Eh, pues me lo cambias. No. ¿Cambiábelo? No. ¡Cambiábelo! ¡Nadie, gui, 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 gui! Pero, tío, está flotando. Oye. Oye, no está haciendo gracia. ¿Habéis traído un mago o algo aquí a casa? ¿What the fuck? ¿Qué está flotando, bro? Se acaba de meter justamente debajo de la máquina. Pero que se va a caer el bañito mollo. Vale, 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 vale. No, no sé qué decir porque me acaba de explotar la cabeza. ¿Qué está pasando? No tengo ni idea. ¿Qué es esa cosa, Maximus 4? Lo vamos a descubrir justamente en el vídeo de mañana. Vamos a hacer una investigación. Si vosotros apoyáis este vídeo, 50.000 pedazos de like, suscribiros al canal. Yo soy Arta y nos vemos mañana. Vive al máximo. ¡Suscríbete al canal!